Levanta a tomar el culo para traer, empañar. Muy gracioso el vestido, ese le queda. Sí, está la tirita. Se levanta ahí. Ah, que tiene ahí. Tiene abajo ahí el lacito. Y debe de tener como 70. Ah, no. No, no, no. El sol. El sol. El sol. Sí, aquella que no es tan caliente. El sol. ¿Qué aquella que no es tan caliente? Sí, aquella que no es tan caliente. Otro que va a quedar en el aire. Es el pastor Alejandro. El sol está ahora. Alejandro me traerá como la sopella, y se le caen un río al sol y así quedó. No, me va a echar pibesco. Gracias.